Por las calles de Granada, entre el dardo y el gemino, me paseo por Granada, me parece estar allí, y llego a Plaza B. Ramblán, al pie de la catedral, y saludo a mis amigos que nunca puedo olvidar, continúo mi paseo, subo por el Zacatín, Plaza Nueva me recibe, camino del alba y sin, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es mi Granada. Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada. La llevo siempre conmigo, Granada nunca te olvido, pues yo nací allá en tus calles, que mi niñez han vivido. Te llevo siempre en mi mente, te tengo siempre presente, estás en mí cada día, Granada tú eres la tierra mía, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada. Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada, qué bonita que es Granada,